Enseñame el camino, señor Amel Rosario Yo soy tu peregrino, rumbo de tu santuario Vengo desde muy lejos, tan solo pedaleando Mirando en el espejo, cerros que voy dejando Yo soy bicicletero, y tal vez mi destino La gente que más quiere, el niño peregrino Señora del Rosario, te ofrezco pedalear Me hiciste un milagro Y vengo hasta tu altar Míles uno tras otro, con fe en el corazón Míles todos los devotos, la virgen de ilusión Pedalear y rezar, llorar y pedalear La manda por pagar, hasta toda llegar Yo soy bicicletero, y tal vez mi destino La gente que más quiere, el niño peregrino Señora del Rosario, te ofrezco pedalear Hiciste un milagro Yo soy bicicletero, y vengo hasta tu altar Yo soy bicicletero, y tal vez mi destino Yo soy bicicletero, y tal vez mi destino Yo soy bicicletero, y tal vez mi destino